La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hoy en la liturgia de la Palabra nos encontramos con el Evangelio de San Marcos capítulo 7 versículos 31 al 37. Quienes encontraban a Jesús, quienes escuchaban sus palabras, quienes eran testigos de los milagros que hacía, decían que todo lo hacía bien. Es Jesús, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios y todo lo hacía bien. Es de la conclusión que nos dan quienes en el Evangelio percibían los milagros de Jesús. Hoy en el Evangelio, de manera especial de este hombre, con dificultad en la escucha y también para hablar, que fue presentado ante Jesús. Jesús colocó sus manos y las colocó sobre él, sobre sus oídos, sobre sus ojos y le hizo escuchar, le hizo hablar y podemos decir también que le hizo percibir también el amor de Dios, la misericordia de Dios. Como hoy también nosotros, desde la perspectiva del Evangelio, primero debemos buscar a Dios para empezar a escuchar su Palabra y hablar de su Palabra, para poder anunciar también su reino, para percibir la misericordia de Dios. Pero tomando en cuenta cómo los cristianos de ese momento, cómo los seguidores de Jesús, quienes estaban allí para testimoniar los grandes prodigios que hacía, decían que todo lo hacía bien, nosotros que somos cristianos debemos también evaluar de cómo es nuestro comportamiento, de cómo es nuestra vida cristiana. Siendo cristianos, siendo bautizados, siendo católicos, quien nos observa, quien nos ve, quien nos escucha, también dice que nosotros hacemos las cosas bien, nosotros estamos amando, estamos respetando, estamos cumpliendo, experimentando las obras de la misericordia, los mandamientos de la ley de Dios. Todo lo hizo bien y nosotros también debemos responder en nuestra vida cristiana de la misma manera, cumpliendo con nuestras obligaciones, con nuestras responsabilidades, principalmente como bautizados y como hijos de Dios en nuestra familia y en nuestra sociedad. Busquemos a Dios para escuchar su Palabra, para utilizar nuestra vida como testimonio de su presencia, para hacer todas las cosas bien. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!